El Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana se reúnen hoy para debatir el incremento salarial. El Ministerio de Economía ha propuesto un 5% de incremento, sin embargo los sectores piden 10. La Central Obrera Departamental espera con expectativa el resultado final de la reunión entre los sectores sociales y el Gobierno para definir el incremento salarial. Sosinu Paniagua espera que el incremento salarial sea arriba del 5%. También informarles que hoy día en horas de la tarde hay la reunión entre el señor Presidente de la República con la Central Obrera Boliviana y los sectores afiliados que son la Central Obrera Departamental, las regionales, las federaciones, las confederaciones. Todos van a estar realmente en la mesa del diálogo a partir de las 2 y media de la tarde, en la cual esperemos que haya una mejor propuesta. Hay dos propuestas, la propuesta del Gobierno es el 5 y el 6%, la propuesta de los trabajadores es el 15 y el 20%. Sobre esa base tenemos todavía la canasta familiar que es de 8.309 bolivianos, esas son las propuestas de los trabajadores. Bajo esa media habrán realmente las condiciones realmente que se hagan las negociaciones salariales. Para el sector de los obreros de la construcción, en caso de no estar conforme con el incremento salarial, realizarán movilizaciones a partir de este jueves. Vamos a esperar los resultados, en caso de que el incremento no satisface la necesidad del sector, creo que vamos a empezar con movilizaciones para que el incremento sea satisfactorio en las familias de los obreros bolivianos. Sectores afiliados a la Central Obrera Departamental se reunirán en sus oficinas para esperar el resultado.